Tiene cosas de verdad muy bonitas que son pues emblemáticas también de esta ciudad. En el centro puedes ver catedrales preciosas. Fuimos a conocer por fuera el templo expiatorio y es verdaderamente precioso, como que tiene un toque bastante europeo. Y sobre todo lo que más me gustó del león es la comida. Probamos las guacamayas que son súper típicas de aquí. Me comí una por decencia porque ya me iba a comer otra. Estaban buenísimas. Siempre he venido como de paso, de trabajo. Y ahora que de verdad me enfoqué en el turismo, en recorrer sus calles, pude apreciar que es una ciudad de verdad muy rica. Si quieres encontrar piel buena, bonita y barata, tienes que venir a León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!